La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum Pardo, afirmó que la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, están seguros en sus cargos porque hacen bien su trabajo. Entrevistada luego del anuncio de que el Bosque de Chapultepec fue declarado el mejor parque del mundo por una organización ambientalista, la funcionaria adelantó que ya envió la solicitud a la Comisión de Derechos Humanos local para que apoye a la joven que acusó de violación a cuatro policías. Dijo que ya identificó a algunas personas en las imágenes que vio en televisión durante los disturbios que provocaron mujeres que exigen justicia para esa menor, pero sobre sus identidades, que ya cada quien saque sus conclusiones. Sí. Hoy se presentaron, vi algunas imágenes de la manifestación y ahí fue donde me percaté, al igual que muchas otras personas, de que en la manifestación había personas que son. Que cada quien saque sus conclusiones. Expuso. En el caso de la joven presuntamente violada por cuatro policías en la colonia San Sebastián, en la alcaldía Azcapotzalco, aseguró que siempre estará del lado de las víctimas y de la justicia, pero que respecto a las manifestaciones, su gobierno no responderá con violencia a la violencia. Sin embargo, precisó, la Procuraduría tampoco puede romper el debido proceso o acusar a alguien sin pruebas, la justicia siempre debe ir por delante. Reiteró su apertura al diálogo con las organizaciones, y adelantó que se presentarán más iniciativas ante el Congreso local para proteger a las mujeres. Pero también en cada caso la Procuraduría tiene la obligación de cuidar el debido proceso y no inventar culpables.